¿Qué onda? El día de hoy en una mordida Tacos Tijuana nos vinimos a una taquería en la Colonia Libertad que se llama Tacos El Pepe, sobre la calle Manuel Oviedo. Yo soy Levi Tancourt y acompáñenme a ver qué tal. El día de hoy probaremos dos tacos, ambos son de asada, ambos valen 28 pesos, pero la diferencia es de que uno es el clásico doradito y el otro el normal, así nos dijeron. Bueno, pues el primer taco que nos sirvieron es el taco tradicional de asada. Tienen la carnita y asada, cilantro, cebolla, sus camarones que son los famosos frijolitos. Allá atrás hay unos nopalitos que están mezclados con diferentes condimentos y una salsa roja que se veía muy rica y le echamos. La tortilla es una tortilla blanca de tamaño chico, pero... Ay, chef, con frijolitos, chef, con frijolitos. La tortilla es buena, pero es chiquita, tiene bastante sabor. El acompañamiento del guacamole, la salsita, el frijolito, el nopalito, le da ese tono diferente, esos tropiezos bien ricos. La carne está sabrosa, está blandita, pero está muy salada, la verdad. Pero déjamelo de esta mordida porque no puedo dar una calificación sin estar bien seguro. La salsita, chef. La salsita está sabrosa, tiene bastante sabor. Está muy, muy, muy líquida porque traía pedacitos de cilantro y cebolla bastante generosos. Fue como para bañarlo, entonces el taco se humedeció y le dio una textura mejor a cada mordida. La tortilla es blandita y no está muy picosa, entonces la puedes echar sin broncas. Así el taco le vamos a poner 6.5. Bueno, el segundo taco, Manuelito, fíjate que es el famoso doradito. Ve, es este taquito, mira, bien doradito y te lo sirve con una tortilla blanda en la parte de abajo. Le dije, ¿realmente así lo sirve o nada más así me lo dio? Me dice, no, así lo servimos. Por si no te llenas, con la tortilla blanca le remates, dice. Y la verdad, mira, viene con su, esta cebollita morada, se la pusimos nosotros. Como te lo sirven es cebolla, cilantro, aguacate, la carnita y una camita de frijoles refritos. Está bien casero este taco, aparentemente. El tamaño, pues sí, la verdad, es de tamaño de degustación. Me molito, está bastante, bastante chiquito, pero vamos a probar. No, Manuelito, no es individual, es tamaño de degustación. Fue en tamaño canapé. Está demasiado chiquita la tortilla, pero está bien rico al momento de que le muerdes. Truena la tortilla, pero sabroso. Los frijolitos refritos, créeme que le dan otro canta. La cebollita venía cortida con habanero. Aquí está la prueba del delito. Obviamente, nada más de verlo, mira. Mejor ahí lo dejamos, ¿para qué? ¿A qué nos hacemos? La tortillita, pues la verdad, la otra, mira, le voy a dar una mordida porque el señor dijo que también aquí era una experiencia porque probaba las dos texturas. Sin duda, con el puro doradito, tiene sabor a carbón, bien crujiente y los demás complementos que le ponen. Ahora, a esta que le damos, 8.3. Nos vemos en una próxima taquería.